y lo primero es que planeen cierta cantidad de tiempo para conocer el país o para conocer la ciudad donde van a llegar o sea, si van a llegar aquí a Suecia, qué sé yo, tómense una semana para conocer la ciudad para recorrerla, para saber cómo funciona, por ejemplo, el transporte público y ese tipo de cosas entonces yo creo que eso es importante, yo cuando llegué aquí estuve, bueno, bastantes semanas recorriendo la ciudad hasta que ya sabía ya cómo andar solo Cotemburgo no es una ciudad muy grande, pero eso me di el tiempo de conocerla primero entonces cuando yo llegué, lo primero que hice fue, bueno, conseguir el pase de transporte público y andaba dando vueltas por la ciudad, hasta que aprendí a conocerla bien, sabía cómo moverme y eso te quita estrés, supongo por lo menos en mi caso, saber dónde estaba, saber cómo llegaba, saber que no me iba a perder me ayudó bastante, así que ya saben ya, por lo menos es el primer consejo que les doy tengan planeado cierta cantidad de tiempo para salir a conocer la ciudad el siguiente consejo es con respecto al arriendo les recomiendo que no hagan contrato de arriendo a distancia tienen que llegar aquí a Suecia, revisen los departamentos hagan un contrato de arriendo y esto es porque han habido muchos casos de personas que han sido estafadas si quieres arrendar o quieres reservar el apartamento tienes que enviar el primer mes de pago y después cuando llegan no existía el departamento o el anuncio era falso entonces tienen que tener cuidado con eso y yo les recomiendo que lleguen aquí a hacer todo eso entonces tienen que, la recomendación es que lleguen a un hotel o existen otras instalaciones que se llaman Vandraghem que les puede ayudar, que son un poco más baratos que los hoteles que son los hostales que hay entonces busquen ahí, les voy a dejar aquí la palabra para que la busquen ahí busquen dependiendo de la ciudad donde vayan, existen diferentes y bueno, esto es como les digo, es más económico y les va a servir por lo menos las primeras semanas a lo mejor y lo otro es que busquen arriendo de corto plazo existen, por ejemplo, personas que se van a trabajar a otros países y te dejan, te arriendan el departamento de ellos por, qué sé yo, tres meses, dos meses hasta un mes, lo que sea y esos contratos son mucho más fáciles de conseguir que buscar, por ejemplo, un contrato de un año así que, por lo menos al principio, cuando recién viene llegando, es recomendable consiganse de ese tipo de arriendo porque es mucho más fácil conseguirlo en vez de estar buscando arriendo de un año directamente que les va a ser casi imposible o les va a costar mucho si la información es útil para ti suscríbete, denle like, compartan, se agradece después, obviamente, lo ideal es que vengan acompañados lo ideal es que vengan dos personas mínimo mientras más personas vengan en grupo se van a, por ejemplo, poder dividir las cuentas si, por ejemplo, arriendan un departamento entre dos personas o tres personas les va a salir mucho más barato que arrendarlo solo entonces tienen que tener eso en consideración traten de buscar gente que venga, por ejemplo, con ustedes en la misma época y que estén en la misma situación y se les va a ser mucho más fácil entonces también entre ustedes se pueden dar, qué sé yo datos de trabajo, ese tipo de cosas entonces, importante traten de no venir solos se les va a ser difícil solos aquí pero nada, cuando estén en este lugar buscar, qué sé yo, compañía o gente que esté en la misma situación y como les digo se les va a ser mucho más fácil si vienen acompañados entonces el ideal sería venir con alguien o conocer a alguien pero si no se puede de todas formas conozco gente que ha llegado sola acá y se ha aclarado bien así que no hay problema con eso pero también como les digo lo importante y este es el otro consejo es que tienen que hacerse una red de contacto rápidamente o sea, conocer gente es importante cuando viene llegando a un país tienes que ir a, qué sé yo discotec, bares fiestas de latinos y ese tipo de cosas donde puedas conocer personas nuevas porque eso te va a dar contacto te puedes conseguir trabajo de esa forma puedes conseguir arriendo qué sé yo y ese tipo de cosas te va a servir mucho para poder instalarte aquí en Suecia entonces el otro consejo el otro consejo es que tienen que tener en consideración aquí cuando ustedes trabajan aquí en Suecia el segundo mes de trabajo ustedes van a recibir el primer sueldo entonces que son dos meses por lo menos que se tienen que mantener ustedes aparte del tiempo que les tome conseguir el trabajo así que tienen que tener en consideración que son varios meses que necesitan mantenerse y tienen que contar con el dinero para hacerlo hay un usuario aquí les voy a dejar el mensaje me dejó un mensaje preguntando si había si hay algún tipo de ayuda o alguna organización que ayude a las personas que vienen solas aquí a Suecia Luis Fernando Arizmendi nos pregunta en relación a las personas que vienen llegando y no tienen familia o amigos ¿existe algún tipo de ayuda o refugio? por ejemplo yo soy sordo pero leo los labios y uso auriculares ¿puedo trabajar? bueno en caso de emergencia si por ejemplo te ves obligado a estar en la calle existen organizaciones que te reciben y bueno por lo menos puedes dormir y te puedes duchar y ese tipo de cosas la Cruz Roja tiene lugares donde llegar ¿qué más? alguna iglesia tienen que revisar ustedes tienen que revisar porque va a depender de cada ciudad donde venga a parar van a existir diferentes organizaciones que te van a ayudar entonces ten en consideración eso existe algunas son organizaciones que tienen lugares donde poder dormir por lo menos pero a nivel de gobierno no existen organizaciones que ayuden a los inmigrantes tienen que bueno pensar en que se tienen que aclarar solo aquí cuando lleguen el otro consejo personalmente que te doy a ti es que como tú tienes problemas de audición yo te recomiendo que ya sepas sueco sepas de cierta forma comunicarte con ellos porque si no te va a costar mucho si sabes inglés o sabes solamente español te va a costar mucho con tu condición así que yo te recomiendo que antes de llegar aquí a Suecia aprendas un poco de sueco para que tengas cierto cierta facilidad de comunicarte si no se te va a hacer un poco difícil la estadía aquí en Suecia también me fijé que tiene la bandera de España no sé si tiene si eres español pero las recomendaciones bueno existen las personas que vienen de España tienen cierto tipo de ayuda pueden por ejemplo acceder creo que a los servicios sociales así que tampoco están tan desamparados va a depender obviamente del tipo de va a depender del tipo de visa que tengan pero sé que si eres español por los tratos que existen en la Unión Europea tiene acceso a la sanidad y a otro tipo de ayuda así que ten en consideración eso tienes que tú buscar qué es lo que hay en realidad no hay mucha más información es difícil encontrar información de eso aquí en Suecia uno mismo tiene que ir a hablar al Foshek en casa o a los servicios sociales y preguntar qué ayudas te pueden entregar paréntesis recuerden suscribirse comentar denle like a los videos se agradece y lo mejor o sea la mayor recomendación que yo les puedo hacer es que sepan un poco de idioma sepan un poco de sueco si vienen a Suecia sin saber sueco sin contacto a lo mejor con un poco de inglés se les va a ser sumamente difícil la estadía aquí en Suecia porque como les digo aquí es difícil ya conseguir trabajo sabiendo sueco a los que hablan inglés pueden conseguir algunos trabajos temporales pero lo principal es saber el idioma entonces es muy difícil para las personas que llegan además sin contacto que tienen que preocuparse de dónde voy a vivir qué es lo que voy a hacer si no conocen la ciudad por ejemplo no saben cómo moverse entonces es súper importante que por lo menos sepan un poco de sueco entonces ese es el otro consejo aprendan un poco de sueco así que eso sería el video de hoy espero que les guste espero que les sirva y nada tengo algunos planes nuevos para el próximo año así que a medida que vaya pasando el año que se vayan concretando estos planes les voy a ir contando de qué se trata sobre el canal así que ya saben ya feliz año nuevo nos vemos chao jack it up chau ti chau ictions